¿De qué forma puedes conseguir los mejores candidatos para tu empresa a través de LinkedIn, la red B2B por excelencia? Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing, soy un marketer B2B, business to business y me he especializado en LinkedIn. Vamos a ver cómo explica LinkedIn las tres formas para, según tu presupuesto, adquirir talento, conseguir los mejores candidatos para tu empresa. ¿Cuáles son las estrategias de selección para cualquier puesto de trabajo? Según informa LinkedIn en su Talent Solutions, pues son unas 15 formas aseguran de atraer a los mejores candidatos, todas dependiendo del pago que hagas o que puedas acceder a él, por supuesto, las hay gratis y las hay de pago. ¿Cuál mejor? Vamos a verlas. Lo vemos entrando. A lo largo de todo este recorrido de estas 15 formas creativas te voy a plantar delante un resumen de las mismas. Aquí las tienes. Descubre cómo encontrar al candidato ideal según el presupuesto. Tanto si tienes un presupuesto ajustado, como si tienes un presupuesto medio, como si tienes un presupuesto ilimitado. Aquí vamos a hablar sobre cómo facilitar la movilidad interna, cómo dirigirte a los candidatos pasivos, cómo automatizar la gestión de candidatos o aprovechar las redes sociales o cómo, por ejemplo, valorar el potencial, entre otras cosas, de la inteligencia artificial, la realidad virtual, etcétera, etcétera, y la automatización de la preselección. Todo ello depende del presupuesto, del bolsillo, como lo tengas. Vamos a ver de qué manera, dice LinkedIn, puedes tú o puede tu empresa atraer talento a la misma a través de LinkedIn, la herramienta B2B por excelencia. Si realmente quieres, crees que LinkedIn es la mejor herramienta en B2B, si realmente crees que además a través de ella se puede hacer negocio o conseguir talento, como es el caso que te estoy explicando hoy, ya sabes que abajo en la descripción del programa de este vídeo verás una formación en la cual, además, a título personal, voy a revisar esos perfiles para que puedas tener un buen servicio, un buen perfil, y puedas usar LinkedIn a todo trapo y llevar tu marca al siguiente nivel. Nos vemos dentro. Si tienes un presupuesto ajustado, afirma a la compañía propiedad de Microsoft que puedes facilitar la movilidad interna de empleados, o sea, ofrecer a los empleados una trayectoria profesional clara para que estén satisfechos y tener un programa, un plan de recursos humanos y de movilidad profesional. Cuando un empleado se va de una empresa, ésta necesita contar con profesionales que estén cualificados. ¿Por qué es importante? ¿Cómo conseguir ayudar a tus empleados a desarrollarse profesionalmente? Pues estando al tanto de lo que les motiva, saber gestionar las expectativas, marcarse objetivos y, entre otras cosas, para retener a tus mejores empleados, afirma que puedes hacer soluciones creativas para que no se vayan, como traslados laterales para aquellos que busquen nuevos retos o estén interesados. El principio y el coste medio de la rotación voluntaria, dice LinkedIn, equivale al 21% del sueldo del empleado que se va. Es un dato a tener en cuenta. Facilitar la movilidad interna es uno de los puntos gratuitos que te puede ayudar. Otro es dirigirse a los candidatos pasivos. Un candidato pasivo es un profesional que ya tiene empleo, pero no está buscando otro. También existen candidatos pasivos interesados en nuevas oportunidades. Solo hay que saber reconocerlos. ¿Por qué es importante? Según LinkedIn, el 70% de los profesionales de todo el mundo son candidatos pasivos. O sea, que tienes que dirigirte a ellos sí o sí. ¿Cómo lo haríamos? Pues una búsqueda avanzada en LinkedIn para encontrar candidatos y, bueno, pues ganarte la atención de los mismos, los que estén contentos con su empresa, presentarles ventajas, que solo tú puedas ofrecer, desarrollo profesional, satisfacción laboral, beneficios sociales y enviarles un mensaje. Gestionar una buena red y decirles, bueno, a ver si tienen y detectar cualquier interés por su parte. En tercer lugar, otra de las cosas que puedes hacer para atraer talento a tu empresa a través de LinkedIn es fomentar las recomendaciones de empleados. Los empleados pueden recomendarte a algunos de sus conocidos para una vacante en la empresa. Con este sencillo método puedes conseguir muy buenos resultados. ¿Por qué es importante? Una empresa tarda 29 días en contratar a un candidato recomendado por un empleado frente a los 55 días, en el caso de candidatos que vienen de otras fuentes, según datos de LinkedIn. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues con un buen plan de comunicación interna. Si quieres, pulsa arriba y verás cómo hacer un plan de comunicación interna, justo aquí arriba en el vídeo que estás viendo de YouTube. Pues con ese plan de comunicación interna puedes dirigirte a ellos a través de WhatsApp o a través de e-mail y decirles vacantes y las recomendaciones que vayan a recursos humanos. Procura que la directiva de la empresa lo apoye y lo promocione también, porque es sin duda la que va a dar el ejemplo de esta forma de atraer talento. Otro punto interesante, sin tener presupuesto, básicamente es este. Crea una marca de empleador. Puede parecer complicado, pero en principio crear una marca de empleador requiere una pequeña inversión económica y una gran dedicación. El 69% de los candidatos rechazarían oferta de empleo de una empresa con una mala marca de empleador, aunque no tenga trabajo en ese momento. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo conseguirlo? Pues establece los indicadores de éxito de tu marca, desarrolla un plan de contenido que incluye canales y frecuencia, un portal de empleo que simplifique el proceso de solicitud para los candidatos y muestre cómo es trabajar en tu empresa. Hay herramientas gratuitas de bajo coste que pueden resultarte útiles para esa marca de empleador. Otro de los puntos que puedes hacer gratuitamente para atraer talento es probar nuevas técnicas de entrevista. Olvídate de las técnicas tradicionales, ve a los candidatos con más claridad, evalúa sus aptitudes de una manera más objetiva, porque las entrevistas tradicionales, afirma LinkedIn, podrían no ser la mejor forma de evaluar las aptitudes interpersonales o los puntos débiles de cualquier candidato. Puede ir desde los métodos clásicos, el tomarse un café con el candidato, por ejemplo, puede ser una manera o simplemente que participe en un simulacro de trabajo. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Qué otra manera gratuita podrías obtener o no tan gratuita? Si tienes un presupuesto medio, hay varias estrategias idóneas para técnicos de selección y responsables de contratación. Vamos a ver cuáles son. Organiza audiciones de trabajo. Las audiciones de trabajo en las que las empresas asignan a los candidatos encargos reales propios del puesto permiten evaluar aptitudes y cualidades que difícilmente podrías ver en una entrevista tradicional. Según LinkedIn, el 83% de los candidatos afirma que una experiencia negativa en una entrevista podría hacerle cambiar de opinión sobre un puesto en una empresa de su interés. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues tras la fase inicial de preselección, invita al candidato a la oficina y pon a prueba sus aptitudes. Entonces, recrea situaciones de cómo podría ser su día a día para ver cómo reacciona. Organizar audiciones de trabajo es, sin duda, te costará un poco y un poco de esfuerzo, pero es, sin duda, una buena manera para acoger al mejor candidato. Si el presupuesto es mediano, tienes también la opción de crear una automatización de gestión de candidatos. El sistema es una herramienta pensada para simplificar la selección de personal. De media, un proceso de selección dura entre dos y tres meses para los mejores candidatos. Entonces, quizás se pueda agilizar con diversos sistemas de gestión de candidatos que estén optimizados para móviles, por ejemplo. Un consejo sería, según LinkedIn, incluir palabras clave en la descripción del empleo para que el sistema de gestión encuentre los perfiles más relevantes. Si quieres, pon en Google sistema de gestión de candidatos, porque hay varios en el mercado y, además, de un presupuesto medio. No son gratuitos, pero vale la pena. Otra manera, también, si tu presupuesto es limitado o medio, es aprovechar las redes sociales. ¿Cómo no? Usar las redes sociales, sin duda, lleva dedicación y hacerlo bien mucho más. El usuario medio de Internet tiene más de siete cuentas en redes, por eso, a veces, hay que adoptar una estrategia de selección en las redes sociales. La presencia online requiere de una dedicación constante y eso es una manera fácil de llegar a mucha gente a través de las redes sociales. ¿Qué otra manera puedes aprovechar para recurrir al talento? Pues recurrir a la competencia. Se ha hecho siempre. Las vacantes se pueden cubrir de un determinado puesto de trabajo con experiencia, conocimiento. Contratar a un buen candidato directamente te da, además, una ventaja competitiva. Aunque, eso sí, abre una guerra de selección de personal que, a veces, no es interesante para ninguno de los dos lados porque, además, aumenta el precio de lo que es el coste, de lo que es los sueldos de esos empleados al jugar a una mayor oferta de puestos de trabajo de la competencia. Para que tus propios empleados no se vayan, ofréceles buenas medidas de conciliación, una remuneración competitiva o una trayectoria profesional clara, es lo que indica LinkedIn en este consejo. Otro consejo más sería invertir en entrevistas de vídeo. Hay muchísimas herramientas, Zoom es una de ellas, pruébalas todas, tienen versión en gratuito, hay bastantes herramientas. A diferencia de las entrevistas telefónicas, permiten a todo el equipo de selección de personal evaluar las respuestas de los candidatos en cualquier momento. Si tu presupuesto es ilimitado, pues entonces puedes usar varios sistemas. Automatizar la preselección, por ejemplo, si tú eres una gran empresa que recibe 10.000 solicitudes de empleo, pues aunque el técnico de selección dedicase solo 10 segundos a cada currículo, supondría más de 28 horas, por lo que el coste es elevado, pero el esfuerzo la verdad es que se reduce bastante. En el 2018 había 7,3 millones de vacantes en Estados Unidos y eso implica mucha cantidad. Planteate incorporar en el proceso una encuesta con preguntas que te permita segmentar o descartar a los candidatos no cualificados. Hay diversos CRM y diversos programas para automatizar esa preselección. Otro punto a favor es valorar el potencial de la televisión, por ejemplo, o de otros canales como Google Ads o como YouTube para conseguir más solicitudes de empleo multiplicadas exponencialmente hasta un 5, 6 o 7%. Adoptar la inteligencia artificial es otro punto que puedes hacer a través de chatbots, averiguar cómo utiliza la competencia y las herramientas para saber qué tecnología usa pues puede ser una manera de conseguirlo. Hay muchas soluciones de inteligencia artificial para casi todas las etapas y ello, a pesar de que el coste es un poco más elevado, te puede reducir el esfuerzo de captar el talento a tu empresa. Por último, ya finalizando, prueba la realidad virtual. Una realidad virtual a ferias de empleo para atraer una gama de posibles candidatos. Las empresas que usan la realidad virtual reciben de 5 a 10 veces más solicitudes en ferias de empleo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues incluye en el sitio web de la empresa un recorrido virtual por la oficina para las vacantes más técnicas. Podrías asignar a los candidatos una tarea para que la deban usar gafas de realidad virtual, etcétera, etcétera. Y también puedes apostar incluso por la gamificación, los juegos, dinámicas y técnicas de juego en los cuales puedes incluso conseguir hacer que el empleado pues empiece a ver de qué va el trabajo y es una técnica que refuerza el interés por la marca y ves claramente el comportamiento de los candidatos. No hay, no es un recurso barato, no es, la gamificación no es barata porque requiere de empresas externas, pero sin duda alguna ofrece una manera de selección de grandes volúmenes y de segmentación de los candidatos muy fácil de usar cuando usas la herramienta adecuada. Bueno, pues LinkedIn usa para ayudar más partido a la captación empleos de LinkedIn que es simplemente pues con empleos ellos registran una contratación cada 10 segundos. Tú solo pagas cuando un candidato consulta un anuncio de empleo. Los empleos permite ofrecer una promoción segmentada de anuncios de empleo, recomendación de candidatos relevantes y un panel bastante intuitivo donde tú puedes anunciar la búsqueda de un candidato para tu empleo. Luego hay otra plataforma que se llama LinkedIn Recruiter que es la plataforma perfecta dice esta red social mediante la cual tú puedes identificar rápidamente perfiles de calidad para contratar profesionales que estás buscando. no son gratuitas también LinkedIn Talent Insights que puedes ganar con ella o con esta herramienta una ventaja competitiva puesto que incluye un informe sobre candidatos que te permite conocer a fondo la situación del mercado y comparar el nivel de interés con el que muestran hacia las empresas de la competencia de tu propio sector. Sea cual sea estas son las herramientas y los consejos que da LinkedIn para atraer talento a tu empresa. Esto es lo que nos aconseja LinkedIn yo creo que hay otras maneras no solamente de pago pero por lo menos tenemos la opción de trabajar esa manera de captar a los posibles mejores talentos o mejores candidatos para nuestra empresa o para nuestro negocio. Espero que esta información te haya sido útil ya sabes que te puedes apuntar a este canal y en linkedintutorial.es obtener más información sobre cómo tener un buen perfil un perfil profesional un perfil de empresa y por supuesto también adquirir los mejores candidatos para tu propia empresa.